Gracias a la gente que nos sigue a través de la señal de enlace Guanajuato van llegando más cisternas, más unidades de bomberos, también se pidió el apoyo de algunas pipas de Japami, porque usted está viendo el fuerte incendio en lo que es una pensión de autos ubicada aquí a un costo del boulevard Paseo Solidaridad, cerca del paso desnivel Álvaro Obregón, cerca de donde se registra este incendio, pues hay una gasera, es por eso que continúan trabajando arduamente el personal del cuerpo de bomberos para que se trate de controlar lo más rápido posible este incendio, hoy va entrando incluso la unidad de bomberos con más agua, se hablaba también de manera extraficial que se pediría el apoyo del cuerpo de bomberos de Salamanca, sin embargo hasta el momento continúan trabajando las autoridades aquí de emergencia del municipio de Irapuato con el apoyo de algunas pipas de Japami para que todo esto quede bajo control y evitar algún mayor riesgo en la zona. Son imágenes a través de la señal de enlace Guanajuato desde el municipio de Irapuato, en una pensión de autos ubicada aquí en el boulevard Paseo Solidaridad, cerca de lo que es el paso de Miguel Álvaro Obregón.